Jair Bolsonaro ha tenido una trayectoria política marcada por las polémicas, ha sido blanco de críticas, por sus posiciones homofóbicas y también machistas. Sin embargo, es uno de los hombres más opcionados para ganar la presidencia de Brasil en las elecciones que son ahorita, en octubre. Jair Mesías Bolsonaro nació el 21 de marzo de 1955 en Campinas, una población del estado de Sao Paulo. Tiene 63 años. Fue militar y a finales de la década de los 80 inició su carrera política cuando fue electo concejal de Río de Janeiro por el Partido Demócrata Cristiano. Defendió la dictadura militar que gobernó a Brasil entre 1964 y 1985. Se ha hecho famoso por sus posiciones ultraconservadoras. En 2003 fue blanco de críticas por este encontrón que tuvo con la líder política María do Rosario. En enero de 2018 anunció su filiación al Partido Social Liberal, con el que pretende ganar la presidencia en las elecciones del 7 de octubre. Ha propuesto dotar de armas a los civiles. Está en contra del aborto y a favor de torturar a delincuentes y aplicarles castigos tan extremos como la pena de muerte. También ha lanzado duras críticas a los movimientos de izquierda del país. Lo más importante que podemos hacer aquí es mostrarle a las personas que pondremos a Brasil primero. Y lo haremos en nombre de Dios, siempre pidiendo su guía, para resolver problemas de la mejor manera posible. Porque Brasil no puede tener otro mandato del Partido de los Trabajadores. Pero a pesar de sus posiciones polémicas y gracias a la inhabilidad política de Luis Inacio Lula da Silva, Bolsonaro actualmente lidera las encuestas de cara a los próximos comicios. Y hay quienes dicen que la agresión que sufrió el 6 de septiembre puede hacer que su popularidad suba. De hecho, sus fanáticos realizaron una vigilia en Sao Paulo para adorar por la pronta recuperación de quien podría ser el próximo mandatario de Brasil.